D.M.A.G.O. Mil informando del Frente Local. D.M.A.G.E. D.M.A.G.O. Mil informando del Frente Local. D.M.A.G.O. Mil informando del Frente Local. D.M.A.G.O. Mil botellas. Y también la gran parte de ella. Nomón, tío, tío. Domingo de desacato. Vamos, tío. Domingo de desacato. Parte de ella. La mierda. Domingo de desacato. Parte de ella. La mierda. Domingo de desacato. Parte de ella. La mierda. Oye, estoy rico. De por vida. Tú no tienes ni uno y ya me cuidas. Con seis, la, ja, ya me cuidas. No cucharás con nada para irme en el ciudad. Para lo mismo te lleva vida. Oye, si no me cundes. y 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